Para quienes buscan prepararse en diferentes programas educativos que puedan cursarse de manera virtual, sobre todo si es que tienen diferentes actividades, si ya están trabajando, por ejemplo. Bueno, una opción aquí en nuestro estado es la que está ofreciendo Secutlax, perteneciente al IPN, y que en esta noche nos hablará de esta oportunidad de los cursos en línea. María del Carmen Rojas, ella es jefa del Departamento de Integración Social y Desarrollo de Negocios. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues por favor, háblenos sobre esta oportunidad que se tiene para cursar en línea esta preparación, cuál es la oferta que hay y los requisitos que se necesitan. Claro que sí. Bueno, el Centro de Educación Continua tiene una amplia variedad de oferta educativa, pero en esta ocasión les voy a platicar un poquito de los cursos en línea. Como ya sabemos, esta modalidad es muy buena porque apoya a las personas que ya trabajan o que igual tienen alguna actividad que realizar y lo pueden hacer desde su oficina, su hogar o cualquier lugar donde tengan conexión a internet y una computadora. Sí. En esta ocasión son dos cursos los que van a dar inicio en el mes de agosto. El 29 de agosto, ambos. El primero es el asesor en la modalidad en línea y a distancia y el segundo es formación de competencias digitales. Ambos son temas muy innovadores y van dirigidos a público en general, pero especialmente a docentes que se quieren especializar en el área de la asesoría a distancia. Los requisitos que tienen que reunir las personas para que puedan cursar estos cursos, valga la redundancia, es más que nada realizar el registro, realizar un pago y una credencial o una identificación. Hay dos costos, uno que es para público en general y otro es para docentes y alumnos de cualquier institución educativa. Nada más tienen que presentar una credencial que avale que son profesores o alumnos de cualquier institución educativa vigentes. Ah, bien. ¿Se puede hacer este acercamiento a través de internet? O sea, ¿puede uno registrarse de esta manera o tiene uno que asistir directamente a sus instalaciones? No, claro que se puede hacer a través de internet. En la página www.secutlacs.ipn.mx Ahí buscan en oferta educativa, en cursos en línea y está el preregistro. Ahí ingresan sus datos, nombre, profesión, varios datos. Entonces ya posteriormente hacen su pago y ya después se le asigna una contraseña y usuario para que puedan accesar en la plataforma. Ah, bien. ¿Hay alguna fecha límite para este registro de que ya empiezan estos cursos el 29, ¿no? Claro que sí. Pues la fecha límite es el día que inicie el curso, pero de preferencia si lo pudieran hacer antes con tiempo para que sea más fácil para nosotros hacer todo el registro y que se generen las contraseñas en los usuarios con anticipación. Y para los requisitos, cubrir con documentación, etcétera, y también el pago se hace directamente con ustedes. Este, sí. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en San Pablo, Petatitlán, en Melchorocampo, número 28. Estamos en un área donde hay muchas dependencias, entonces yo creo que es fácil llegar. Bien, muy bien. Bueno, esto con relación a los cursos en línea, pero ustedes tienen diferentes modalidades, como es la presencial y también mixta. Claro. ¿La invitación también sería para conocer estos cursos? Por ejemplo, ¿lo podemos hacer en su página, en alguna red social? Claro que sí. En la página que mencioné anteriormente, que es www.sacutlax.ipn.mx, pueden encontrar toda la oferta educativa, desde cursos presenciales, conferencias, talleres, cursos en línea. Pues ahorita, en esta parte del año que acaba de iniciar, la segunda mitad, van a haber eventos importantes. Les recomiendo que estén pendientes, también en redes sociales, en Facebook y en Twitter, pueden encontrar información y ahí se les contesta, o por teléfono también, al 46 50 800. Estamos siempre pendientes de lo que, bueno, las personas están requiriendo. Los interesados, los que quieran más información. Nuevamente, el número de teléfono. Claro que sí, es el 46 50 800. Perfecto. Pues le agradecemos que haga aquí la invitación para todos los que estén interesados en capacitarse, específicamente en estos cursos en línea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.